Buenos días a todos, una vez más ya tenemos el contacto a Sacochabamba con nuestra periodista Brenda Alemán, porque lo habíamos anticipado, hay filas también, tú nos explicas para qué. Así es Héctor, nosotros estamos en puertas del regimiento de Cotapachi porque ya los postulantes para hacer el servicio militar ya se encuentran listos con la documentación y también sus maletas. Estás tú desde el día lunes, pasaste el día y la noche acá en el lugar. Sí, desde el lunes hasta el lunes estaba. ¿Desde qué lugar viniste? Desde Sipesip. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con tus papás? ¿Qué es lo que te han indicado? Miércoles, que me cuide, que me abrigue, esas cosas. Gracias Héctor, son centenares de postulantes que están pasando prácticamente ya ocho días, siete días. Los papás también están presentes acá, dando tal vez las últimas recomendaciones y despedirse también de sus hijos. Muchos llegaron desde provincias lejanas e inclusive otros desde los Yungas y ellos ya están con la documentación en mano, ahí pueden observar la maleta, todo lo que tienen ellos. Tú vienes desde los Yungas, ¿desde qué día estás acá? Desde el día lunes principalmente, sí. ¿Algún familiar vino contigo? Ahorita está acá mi abuela y mis papás decían que van a llegar. ¿Qué te indicó tu abuela durante todos estos días? Que pues me cuide, que esté siempre alerta a todo porque saben alzárselo las cosas y todo eso. Eso me dijo, sí. Muchas gracias, ahí también vemos a los papás que están presentes. Señor, buenos días, usted se está despidiendo de su hijo. No, le venía, le trae a mi cuñado, sí, exactamente. ¿Qué recomendación que le da, no lo van a poder ver a un año? No, que siempre se cuiden adentro también, que sean más atentos a las instrucciones que les dan los instructores. Listo, muchas gracias Héctor. Esto es lo que ocurre acá en Cochabamba, en puertas del regimiento Cotapache, donde centenares de postulantes ya están listos con la documentación, las maletas también, porque ya en unas horas ya podrán ingresar y de una vez ya estar presentes y realizar el servicio militar. Y estaremos atentos a este ingreso y a ver qué es lo que dicen las autoridades militares, porque estas filas no solamente están en Cochabamba, se lo hemos mostrado, también en La Paz y en algunos otros puntos del país. Así que bueno, felicidades a todos estos jóvenes que están cumpliendo con su servicio militar. Esperamos que la mayoría puedan ser aceptados y usted vea sus maletas, esas cajas que son características de la época. Tenemos más cuando son las 7 con 26 de la mañana.